Música Música Llorando se fue la que un día me hizo llorar Y ahora no estará recordando el amor Que algún día no supo cuidar Se acabó el amor Por el punto y coma De esta relación De nuestro corazón Largando esta misión Se acabó el amor Ya acabó el amor Por el punto y coma De esta relación De nuestro corazón De nuestra misión Se acabó el amor Ya le escuché Eche cualquier otro destruche Va pa' todo aquel que murmulle Cuando canto De cabulle Canto pa' la loba Pa' que ya aúlle Sé que tú eres mala Pero tú sí más malo Y tú no piensas No le metemos un palo Pero tú ya sabes que somos Pero no no es que será lo que te dan plomo Y hagamos el amor por la ropa Tu mamá vuelve loco 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 Tengo la fórmula de amor 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 Dime lo que siento mami Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero robarte un beso Llevarse al cielo y poderte sentir Dime lo que siento mami Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y es que no puedo Algo de amor Si tú se quieras Es un oso por ti Javi, 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 javi Llelele, javi, javi Javi, javi, javi Javi, javi, javi Javi, 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 javi Javi, javi, javi Javi, javi, javi Javi, javi, javi